Establecemos contacto directo en Atlántico con Óscar Iván Zuluaga, el excandidato a la presidencia de Colombia por el movimiento Uribe Centro Democrático. Señor Zuluaga, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Eva, buenas noches, un saludo de Navidad para toda la audiencia en el continente americano. Preguntarle o comenzar preguntándole, al menos ya el expresidente Uribe ha reconocido efectivamente que sí se ha contado con la ayuda durante sus dos periodos de gobierno de la CIA para ubicar a terroristas de las FARC. ¿En qué consistía precisamente esa ayuda? Pues mire, Colombia es un país que lucha en compañía de otros países contra el terrorismo y el narcotráfico. Son los dos grandes enemigos de cualquier democracia y por eso la cooperación entre los países que buscamos defender la democracia tiene plena validez y tal como lo plantea el presidente Uribe, Colombia ha tenido cooperación con los Estados Unidos para poder mejorar la información, poder capturar y dar de baja a cabecillas de las FARC que no solo practican actos terroristas sino que son el principal cartel del narcotráfico del mundo. Sin embargo, como dice, esa colaboración existe entre los países, habla de que simplemente sería información. Sin embargo, el diario de Washington Post este domingo lo que decía o iba más allá, habla de aviones teledirigidos y donde la CIA habría tenido como un contacto mucho más directo en cuanto a esta ayuda. Bueno, el que tiene bien información sobre todo ese detalle, pues por supuesto es el propio presidente de la República. Pero lo que yo entiendo es que la cooperación entre Colombia, los Estados Unidos y otros estados democráticos ha sido esencial y lo fue nuestro gobierno para poder debilitar y desarticular el terrorismo de las FARC que repito, siguen siendo el principal cartel del narcotráfico del mundo. ¿Debería esto sorprender a los colombianos? ¿Deberían los colombianos preocuparse? La cooperación internacional es válida porque es que el terrorismo y el narcotráfico son enemigos comunes para todos los países. En eso todos los países que busquen defender una democracia tenemos que estar unidos para defendernos de ese enemigo común, el terrorismo y el narcotráfico. Si se llegara a saber que la colaboración de la CIA iba más allá, además de aportarle simplemente información, ¿se estaría violando la soberanía de Colombia? Yo estoy seguro que el gobierno nuestro, liderado por el presidente Uribe, tuvo todo el cuidado para poder diseñar esquemas de cooperación siempre amparados en el cumplimiento de lo que establecen las normas y las leyes colombianas. Preguntarle también sobre la otra noticia que a través de las redes sociales comunicaba el expresidente Álvaro Uribe sobre esas amenazas a varios candidatos al Congreso para las próximas elecciones en el mes de marzo que se van a vivir en Colombia y varias personas de su mismo equipo, del Uribe Centro Democrático, que están siendo amenazadas por las FARC. Así es, Eba, ese es un hecho muy grave. El sábado, hace ocho días, tuvimos la oportunidad de visitar el Putumayo con el presidente Uribe y dos días después nuestros líderes son amenazados por el Frente 48 de las FARC. Son obligados a que renuncien a las listas dentro del Partido Centro Democrático su pena de ser convertidos en objetivos militares. Esto muestra la violación de las FARC a toda condición que busca espacios democráticos. demuestra que no tienen interés en la búsqueda de la paz. Viola la famosa tregua que ellos han decretado y muestra claramente que no hay garantías claras para quienes estamos en la oposición y combatimos las organizaciones terroristas para poderle garantizar la vida a todos nuestros ciudadanos y aspirantes en este proceso democrático. Es un tema muy grave que hemos denunciado. Esperamos que el gobierno nos dé las garantías y la protección adecuada porque tenemos que seguir adelante en la lucha y en la defensa de nuestras ideas democráticas uno de cuyos pilares es precisamente enfrentar y derrotar al terrorismo. Precisamente, como dice, que esperan esa colaboración del gobierno. Han podido hablar con el presidente de Colombia, con Juan Manuel Santos. ¿Se ha comprometido a aumentar el esquema de seguridad de algunas de estas personas amenazadas? Nosotros, como nos corresponde, a través de las personas que han sido amenazadas establecimos las denuncias en el departamento del Putumayo ante las autoridades competentes y estamos esperando de ellos todas las medidas de protección que permitan tener la tranquilidad de que nuestros candidatos siguen adelante. Por supuesto que ellos no van a renunciar. Esta es una lucha de convicción para defender a Colombia del terrorismo y eso muestra que nuestra propuesta política es la única que puede enfrentar de manera exitosa al grupo terrorista de las FARC. Ellos realmente a la única organización política a la que le tienen temor por los éxitos demostrados en el gobierno del presidente Uribe es al proyecto político Centro Democrático. Pues Óscar Iván Zuloaga, candidato a la presidencia de Colombia por el movimiento Uribe Centro Democrático. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Gracias, Eva. Para ustedes, buenas noches para toda la audiencia en el continente americano.